Fuera, vete a mi casa, tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo, me aburro El patio está vacío, y suenan las simulas Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando y siempre me castigan Y solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes, solo Fuera, vete a mi casa, suéltame las manos No soy más que un niño, con los pies descalzos Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo Y nada, ya no queda nada, solo tú de aquí Tú, tu ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasma Y solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes, solo Fuera, vete a mi casa, suéltame las manos No soy más que un niño, con los pies descalzos, descalzos Yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo Yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo Y solo, 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 solo Siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas Siempre me castigas ¡Gracias!